Es el primer consultorio ontológico que vamos a poder abrir en el marco del programa de políticas sanitarias de la municipalidad. En verdad estamos respondiendo a una de las demandas que ya habíamos relevado oportunamente cuando venían los camiones de salud que traía el intendente cuando era concejal. Y bueno, ahora tuvimos la oportunidad a partir del control del niño sano, a partir de los controles que se hicieron para Pileta con los chicos de los barrios, de comprobar que una de las carencias más importantes en la asistencia sanitaria tiene que ver con la asistencia odontológica, que no podemos acceder a los turnos, a los tratamientos necesarios. Se estuvo trabajando y estamos ya casi llegando al final de ese trabajo, la posibilidad de abrir un consultorio odontológico en el marco del programa de políticas sanitarias. Este va a funcionar en el centro comunitario Lemartial. También tiene que ver con esta refuncionalización que nosotros queremos hacer de todos los centros comunitarios, que es ir pudiéndoles dar a cada uno un perfil, una identidad y poder empezar a generar esta apertura a los barrios que quizás todavía no se verifica, por lo cual estamos trabajando en cada uno de ellos, en ciertas reformas estructurales y también en empezar a darle un perfil. Este centro comunitario en particular, que es el que conocemos como Lemartial, Camino Lemartial, por eso tiene ese nombre, va a ser un centro comunitario de un perfil sanitario, por supuesto pensando en políticas sanitarias de desarrollo territorial y estamos pensando que hacia marzo, cuando terminemos de resolver un tema de accesibilidad que hay, que tenemos que poder garantizar que las personas puedan acceder fácilmente al lugar, vamos a estar inaugurando este consultorio odontológico y vamos a tratar de ir acompañando paulatinamente este servicio de odontología con otros servicios sanitarios que van a poder prestarse en ese centro comunitario, lo cual va a implicar que sea de mucho más fácil acceso para las personas del barrio y también empezar a descentralizar lo que es la demanda en el hospital y en los centros de salud, que es un poco lo que a nosotros nos está pidiendo los vecinos porque no logran tener acceso a la asistencia y lo que nos está pidiendo el intendente para lo cual se generó esta área de salud. Así que sí, es una muy buena noticia, a partir de marzo vamos a tener asistencia odontológica en el centro comunitario Lemartial y en lo inmediato se van a seguir agregando otras especialidades como la de nutrición, pediatría y en la medida que podamos ir incorporando otras especialidades médicas que van necesitando nuestra población. Enseguida nos van a, sé que va a venir la pregunta de bueno, cómo saco turno, cómo me anoto, manejemos la ansiedad que esto va a ser a partir de marzo, falta muy poquito, obviamente vamos a tener una prioridad para aquellas personas que no cuentan con obra social, que no cuentan con recursos para poder resolver la tensión odontológica de otra manera, que son siempre, bueno, los más humildes y los más vulnerables, que es con quien nosotros tenemos la responsabilidad como Estado de trabajar y proteger sus derechos, pero vamos a tratar de abrir la oferta a la mayor cantidad de gente posible, privilegiando entonces siempre primero a aquellos que no tienen una cobertura asistencial, que son quienes menos posibilidades tienen de acceder al servicio de odontología y apenas esté la fecha de inauguración, acompañando esa fecha de inauguración vamos a publicar cuál es la metodología para poder sacar turno y asistir a la consulta. ¡Gracias!